¡Suscríbete al canal! 5 monedas que les cambiará su vida para siempre y los convertirá en unos superhéroes que tendrán que salvar al mundo de la vida extraterrestre. En el punto número 1 ponemos que esta película es muy millennial. Está yo creo que diseñada para que a las nuevas generaciones les guste mucho y conozcan la historia de Power Rangers, pero eso no quiere decir que los fans amarán cada una de las referencias de la serie que todos vimos de niños. En el punto número 2 ponemos las actuaciones, porque la verdad es que cada uno de los chicos tiene lo suyo, le ponen como mucho empeño a la película y además de que son muy sencillos ellos como personas, entonces eso también se ve en la pantalla grande que pusieron toda su dedicación. Si me preguntan, mi favorita fue Becky G porque es completamente diferente a su personaje. Cuando ustedes ven su personaje, ella es la Power Ranger amarilla y es así super hostil y medio emo, es muy rara la chava. Pero cuando conoces ya a Becky G, ella es super carismática y alegre, es toda una bala de alegría y energía, entonces está muy padre de ver ese cambio dentro de la película. En nuestro punto número 3 ponemos las canciones, porque el soundtrack está muy variado, muy divertido y entretenido. Y va desde canciones country hasta nuestro tema favorito, Coco Power Rangers, que seguro si eres o no es fan, te vas a emocionar mucho en el momento en el que aparece la canción, así que debes estar muy pendiente de toda la película. ¿Esto escuchaste decir que somos Power Rangers? ¿Es algo como una broma? Estamos hablando de una bala. Estaba esperando un poco más. En el punto número 4 ponemos los personajes favoritos, al menos los que a mí más me gustaron. Y claro que tenemos el de Brian Cranston, que la verdad es que no es la mejor actuación de él, lo hemos visto hacer cosas padresísimas, pero pues simplemente el verlo en la pantalla te emociona y está padre y está bien. Él es el holograma en la cabecita azul, que es el que va guiando a los Power Rangers. Y también tenemos al robotsito Alpha05, a mí me encantó. Cuando vi los pósteres o las primeras imágenes de esta película y salió, fue como... Está un poquito feo, pero ya cuando lo conoces y te encariñas con él, pues ya ves que es muy divertido. Buena onda y es un toque perfecto, ese twist que la película necesita para ser bien bonita. Y finalmente en nuestro punto número 5 hablamos de todas las referencias que tiene a las series de antes. La verdad es que como la serie se está un poquito exagerada y aunque tiene mejores efectos, pareciera que se esforzaron para que sea como... ¡Oh! Estoy peleando. ¡Oh! Ya saben, como eran en las series que se aventaban así... ¡Oh! Eso está muy padre. O sea, no es que le haga menos a la película. La verdad es que al contrario, la hace ver un poquito mejor porque después se vuelve más dinámica y entretenida. Y además tiene este mensaje bien bonito. Ya saben que a mí me encantan los mensajes de las películas y en esta ocasión tenemos el trabajo en equipo. Muchas veces no es fácil trabajar en equipo y menos si tienes como ellos muchísimos problemas que tienes desde casa y tal. Esto es algo con lo que nos podemos identificar bastante porque luego nosotros tenemos muchos problemas que no nos permiten, por ejemplo en el trabajo o cosas así, dar lo mejor de nosotros. Y esto es lo que pasa. ¿Cómo esperas que nos detenemos? Es hora de borrar. Estos fueron nuestros 5 puntos de Power Rangers. Cuéntame en los comentarios cuál era tu Power Ranger favorito, a cuál jugabas cuando eras niño. Me encantará alegrarte. Obviamente a mí me encantaba ser la Power Ranger rosa. Si no te has suscrito, por favor hazlo. Nos encantará que seas parte de esta familia. Y además no te olvides de que siempre tenemos regalitos. Así que en la cajita de descripción te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas y te enteres de las dinámicas de los grandes premios que a veces tenemos. Y no es por presumir, pero tenemos buenos regalitos. Regálanos un like si te gustó el video y compártelo con tus amigos para que más personas nos vean y sepan de Power Rangers. Gracias VideoCine por invitarnos a ver la película antes que nadie. Yo soy Min Silva. Hasta la siguiente película. This is your time.